Y termina abrido... Al Paco... Aparezo Henry... Aparezo Henry... Aparezo Henry... Aparezo Henry... Abre la caja... Por ahí no, ábrela por ahí la caja... Espérate... Oh... Mi videojuego... Lo que tanto yo quería... Para ti y para mí... Déjalo ahí... Te lo deje ahí... Uy... Que lo abro... Y la telecontrol... Uy, la telecontrol es green... Abre eso... Mira, eso te lo envía Jennifer y Leigh... Tienes que decir... Gracias Jennifer y Leigh... Gracias Jennifer... Mira... Ahora abrido... Y... Ábrelo Henry... Pero ábrelo... Con cuidado Henry... Y... 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 ... Y... Este es de Tilly. ¡Guau! Tilly estaba, mira cómo es uno de los otros. Este es mi tablet. Este es tu tablet. ¿Qué tablet está? ¿Qué es tu regalito? Esos son los videojuegos. ¡Esos! ¡Abre! Espérate. Pero espérense. ¡Haz la cosa tranquila! Mira, tú tienes un videojuego ahí. Déjame ver. Infamous. Star Wars. Toma, déjalo ahí. No lo saques. No lo saques. Y a mí. Y a mí, dame a mí. Mira. De glucí. Y, 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 dame a mí. Cierralo. Y, 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 dame a mí. Ay, mira. De batman. Batman. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Juego. 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 Deja eso. Trabaron. Oye, papá. Oye. Madre, ya está haciendo un beso. ¡Guau! ¡Ah, je, je! ¡Esplota, esplota! Espera, eso, papá. Mira, papá. ¡Esplota, esplota! Una velita. Voy a deshacerse para el tomar primero porque esto se ve como está. ¿Y eso? ¿Qué es eso? Eso. Carro. ¿Qué es eso? Esto es un juego. ¡Más videojuego! Más videojuego. ¿De qué es ese? Otro de Batman. Debe ir. Hay otro de Batman. Otro de Batman y el otro... ¡Dombre de laña! ¿Uso es el hombre de laña? ¿Qué está pasando? ¡Ey! ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué? ¿Vos sigues sacando tú? ¡Ey! Venga, más tenemos el... ¡Ey! Eso, yo creo que es slime. ¡Palo! ¡Ey! ¿Tiene el carro, mi chico? Venga, más tiene el carro. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!